Pues bienvenido a México. ¿Cómo te sientes de llegar al equipo de Sato de Urano? Bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz de estar acá. Muy agradecido también al club que hizo lo posible para que yo esté acá. ¿Quién te convenció de dejar Europa y venir aquí a Correón? No, yo siento que fue una decisión de ella un poco difícil, pero bueno, Santos estuvo muy atento a mí. Me sentí como muy importante y digamos que por eso fue una decisión de ella. Oye, hay muchos cuestionamientos sobre tu posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Central por izquierda o lateral por izquierda? He escuchado un poco, sí. Yo soy más defensor central. He jugado unas veces en lateral izquierdo, pero bueno, la opción de mí prefería salir a la izquierda por central. Entiendo que, digo, hablas de que eres un poco más defensor central. ¿Qué tanto te podría incomodar que te habilite Santos Laguna como un lateral por izquierda? Bueno, sería mejor jugar de defensor central, pero bueno, si me tocaría jugar de lateral izquierdo, lo haría. Bien. Oye, de Santos Laguna, ¿te han compartido algo? ¿Has investigado? ¿Has preguntado de lo que representa esta camiseta? Sí, sí, la verdad que sé que tienen seis campeonatos. Bueno, el partido yo lo vi. Estoy muy contento con la victoria también que hicieron los chicos. Y nada, fui hablando con Santi, después con Naceveo. Y nada, fui a la hora de estar en los entrenamientos. Y vinimos ahí. Sé que ya viene rato, o desde hace tiempo, pues, viene el interés de Santos Laguna por ti. Primero, ¿cómo te convencieron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hizo que tomaras tú la decisión de llegar al Santos Laguna? Y dos, ¿qué tanto has hablado con la dirigencia de Santos Laguna? Bueno, yo sé que el mercado pasado hablamos un poco. No se hizo posible porque estaba en Sampdoria. Y bueno, pero estuve hablando con Dante, con el presidente. Y como te dije antes, lo que me convenció fue cómo me hicieron sentir importante en el primer momento que me llamaron. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión que tomé. Bruno, más de dos años en el fútbol europeo. ¿Qué le hace tomar la decisión a un joven como tú, de 22 años, tomar la decisión de regresar al fútbol de América? Sí, la verdad yo sé que Europa es a lo que aspiran muchos, pero bueno, me tomó una decisión más familiar. También quería cambiar un poco de aire. Así que estoy muy contento, muy contento de estar acá. Yo sé que es un paso, una buena oportunidad, una nueva aventura y bueno, feliz. ¿Qué es la situación del cuarto de la noche? Vi el primer tiempo. Me pareció que estuvo un poco difícil. En el segundo tiempo no pude verlo porque estaba un poco cansado y me fui a dormir. Pero bueno, vi el partido contra León también. Así que tenemos que contactar un par de cosas. Pero bueno, hay material para sacar para adelante. ¿Cómo estás físicamente para llegar a este compromiso? Físicamente estoy bien porque el campeonato ya estaba recertante y mínimo de torneo. Ya rentó, así que estoy bien. Tengo entendido que ya trámite la visa de trabajo, ¿esto es correcto? Sí, se hizo hoy. Así que vamos. Por ti podrías jugar el próximo domingo contra el Atlas. Mañana estaré con el grupo de día y bueno, ya estoy en la disposición del partido. Bruno, sé que vas llegando y no pretendo amedrentarte con el tema, pero ahorita que te preguntaba sobre el tema europeo, luego hay jugadores a los que no les llama la atención o no les vuelve locos, ¿no? a asumir ese rol en el fútbol europeo. Tú ya lo probaste, ya estuviste allá. ¿Contemplas en algún momento de tu carrera poder regresar para allá? Bueno, ahora es el momento que quiero disfrutar acá. Así que en algunos años podría volver, espero. Pero bueno, ahora estoy por el Santo Laguna, así que voy a tratar de disfrutar acá. Oye, Bruno, sé que ha hablado mucho el tema de la defensa de Santo Laguna en otro torneo. Empezaron también ahí con unas cuestiones. Ya lo decías tú, lo viste el juego de León, el juego de ayer. Es un reto no importante de seguir fortaleciendo esta defensa central de Santo Laguna. Y una última también, ¿qué te han contado de la historia de este equipo? Sí he visto que tenemos una buena defensa con Santi, hasta Doria. He visto a Prieto. Son jugadores que son fuertes. Así que creo que se puede hacer un buen campeonato. Gracias. Gracias.